Muy buenas a todos chavales Estamos en el Victoria 2 Este va a ser un capítulo especial Va a durar poco, bueno ya sabéis que dura poco Habréis visto lo que dura Y bueno, es debido a que Metí la manaza En el programa Tuve dos capítulos Sin grabar el sonido Así de simple, en total sería unos 45 o 50 minutos Y bueno Lo voy a solventar así Los voy a unir Voy a resaltar lo más importante Como es esta conquista de Colombia En la que también se unió México Como podéis ver Y bueno, espero que no vuelva a correr Porque la verdad es un coñazo Me joden mucho más a mi que a vosotros Y me da mucho más curro Pero bueno Voy a intentar amenizarlo Lo más posible Y como estamos en esta maratón Del Victoria 2 Pues no creo que os importe demasiado tampoco Así que bueno Pasemos a lo importante Aquí veis como Estamos desembarcando ya Estando Colombia La verdad es que Hicimos bastante rápido No me esperaba lo de México No me esperaba lo de México Pero bueno Tampoco fue demasiado el problema Y bueno En estos capítulos Yo lo que más resaltaría Sería el progreso La verdad es que Me centré mucho en eso Veis que estamos pasando ahora mismo Por una crisis Bastante, bastante Periaguda Ahora mismo que tenemos Ahí medio millón ¿No? Medio millón de libras Puede ser Pero llegaremos a tener 300.000 o así Y bueno Quise poner fin a eso A esos Arandeos De 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 la bolsa De la bolsa saca La de valores Y bueno Lo que hice Ya lo veréis más adelante Pero en un principio Fue Pues claro Lo de siempre ¿No? El típico Bin-Bank De subir impuestos Bajar mantenimiento Etcétera Pero bueno A largo plazo Eso no sirve Así que al final Lo que hice fue Capitalizar las industrias Bajar a los capitalistas Ya veréis ahora mismo Que bueno Ahora mismo están los clerks Más adelante Pondré a los A los capitalistas Que se hagan cargo del país Y justo Y la verdad es que ¿Y cómo lo hacen bien? Pues Por ejemplo Las industrias Las fábricas Mejor dicho Las ponen a funcionar Como Dios manda Y eso es gracias a los Progresistas Que se hacen cargo Y a los capitalistas Que mejorando Se nota Y ya lo veréis ahora Alguna imagen De cómo empiezan a mejorar Todas las fábricas Que ven que Que son potentes Que son beneficiosas Para el país Y eso A la larga A la corta Y a la todo Beneficia Como no Aquí aún no se ve del todo Pero Ya se ve Cierto progreso Que puse yo en marcha Porque aún no estamos Con los progresistas Pero ya cuando estemos Lo comprobaréis Lo comprobaréis En vuestras propias carnes Lo que es Poner en marcha El aparato industrial Del país Bueno Cosas raras Por ejemplo Prusia Prusia Tuvo una rebelión De los comunistas Y ahora resulta Que está gobernado Por el Por Un gobierno Del proletariado Comunista Algo raro Es el nombre Pero vamos Que son los comunistas Ahí en esta imagen Es donde veis Ya siendo partido progresista Que está mejorando Prácticamente todas las industrias También hemos pasado a A Formar parte De una de las Naciones Más avanzadas Tenemos ya tanques Al acabar estos dos capítulos Tenía unos 72.000 Hombres 72.000 A ver No son 72.000 tanques Evidentemente 72.000 El régimen Si, si Que ahí si 62.000 Personajes Que se encargan De los tanques Dividirlo en T3 Si os da las Los regimientos Perdón Que ahí los tenéis Y este Bueno, claro Es otro de los grandes Acontecimientos De estos dos capítulos Se nos revelaron A nosotros también Los comunistas Igual que en Prusia Solo que bueno Nosotros Estuvimos más preparados Para el temita Y bueno Y ahora Estaba hablando De De que los tanques Podían sustituir A los Coraceros A los dragones Y a los ingenieros Los usuarios Son bastante útiles De hecho Ahora son mejores Que los coraceros Y que los dragones En todo Prácticamente ¿Qué más? Que se me pase por alto Tecnologías Veis que estamos avanzando En todo La verdad es que Un avance Tecnológico Considerable También las Las bases navales Las mejoré todas Fuertes También los mejoré Prácticamente todos Los de la península Prácticamente todos ¿No? Los mejoré todos Los de la península Y bueno La verdad es que Un avance espectacular En todo La verdad Sobre todo también Teniendo en cuenta Que no solo tecnológico Sino que Sociológico En serio Tenemos una cantidad De reformas Descomunal Se nos van A quedar ya cortas En serio A ver si aparece En alguna imagen De reformas Sociosociales Por todo Y lo veis Porque la verdad es que Estoy orgulloso En serio Ha salido muy bien La economía Se ha estabilizado Estamos creciendo Con los progresistas Que ya sabéis Están los impuestos De clase baja Media y alta A la mitad Y bueno Eso creo que al principio Hay un poco de De miedo ¿No? No crece Prácticamente Pero es algo que Progresivamente Se va expandiendo Y vas ganando Cada vez más Y más y más Hasta que llegas A un punto Que te sientes Muy a gusto Que es en el que Acabamos Justo En el segundo capítulo Y nada Para el siguiente episodio Pues Todo muy bien La economía Está solucionada La industria Se está Expandiendo A un nivel Que no habíamos visto Desde hacía Ni se sabe Los progresistas Lo están haciendo Muy bien No tengo Ninguna queja La verdad Es que Estos dos capítulos Han sido Buenísimos Y nada Nos vemos En el próximo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video